Quisiera Yo soy tan galán y soy hombre de negocios Y ya no sé qué inventar para que tú no estés con otro Quisiera ser un Frankenstein hecho a tu gusto y a tu antojo Y así poder pienso a por viernes a enamorarte con favor Tener la cara de Brad Pitt y mucho más plata que Slim Te compraría una isla con palmeras y con Johnny Depp Tener la fuerza de Sansón para cuidar tu corazón Te llenaría de besos solo para que pierdas la razón Aunque no sea Donald Trump, Julio Iglesias ni Astagón Si daría todo en mi vida Si me quisieras como soy Quisiera escribirte canciones con cosas bonitas Y sé la medicina que te cure cuando algo te llegue a doler Y sé que para yo tener todo lo que yo quiero No me sirve el dinero Mientras pueda besarte hasta el amanecer Yo no soy tan galán y soy hombre de negocios Y ya no sé qué inventar para que tú no estés con otro Quisiera ser un Frankenstein hecho a tu gusto y a tu antojo Y así poder pienso a por viernes a enamorarte poco a poco Tener la cara de Brad Pitt y mucho más plata que Slim Te compraría una isla con palmeras y con Johnny Depp Tener la fuerza de Sansón para cuidar tu corazón Te llenaría de besos solo para que pierdas la razón Aunque no sea Donald Trump, Julio Iglesias ni Astagón Si daría todo en mi vida Si me quisieras como soy La cara de Brad Pitt, la fuerza de Sansón Te llenaría de besos solo para que pierdas la razón Yo no soy Donald Trump, Julio Iglesias ni Astagón Pero si daría mi vida Si me quisieras como soy